Doctora Violeta Magali Guayanese-Vallos es la gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Iquitos. Vamos a conversar sobre las actividades que se están programando por su aniversario. Hola Salvador, muchas gracias por la entrevista. Sí, invitar a toda la población a compartir las actividades en la Sociedad de Beneficencia. Hemos empezado ya varias actividades desde los primeros días del mes con nuestro desfile cívico donde participaron todos los trabajadores, no sólo de la parte administrativa, sino también del Colegio Madre Teresa de Calcuta. Y también lo del personal asistencial y administrativo del CEAPAN, más conocido como Asilo de Ancianos, ¿no? Por todos nosotros. Bueno, luego hemos tenido el día sábado en Pacarán, Santo Tomás, una acción de jornada social hermosa, grande, donde han participado médicos del Centro de Salud de la zona. Nos ha apoyado mucho Jerez, agradecerlos también por su colaboración. Han llevado médicos, medicina, pediatría, nutrición, psicología, todas las especialidades. Eso, digamos, es la esencia de la beneficencia, ¿no? Así es, llegar a la población más alejada. Hemos querido ahora estar cerca al colegio, la zona de San Juan, y por eso hemos ido por allá. Sí, también, aparte de eso, ha habido corte de cabello, nos han apoyado doceos. También ha habido desparasitación, vacunación para los animalitos, asesoría legal gratuita con nuestros abogados que han participado. Ha habido, hemos compartido una comida con todos ellos. La policía ha ido con un show para los niños. Ha sido una fiesta realmente muy, muy, muy divertida. ¿Cuántos años? 126 años de fundación. 126 años. Me dice que va a haber serenata, va a haber festival de comida. Sí, así es. Eso, invitarles el día de mañana, desde las 7 de la noche, vamos a iniciar con una bendición que nos va a traer el Padre Raimundo acá al público y también acá a las oficinas, a los trabajadores, para que sigan laburando así con la bendición de Dios. Luego, a ver una serenata, números artísticos. Los trabajadores del CEAPAM han preparado números artísticos. Los niños del comedor, tenemos un comedor en Punchana, también van a estar con sus números artísticos. Y luego, artistas que se han sumado también, que van a estar colaborando de manera gratuita. Todo para que esta celebración sea a lo alto, ¿no? Son 126 años. Ahora, en estos 126 años, en este próximo año que se viene, 2024 está terminando prácticamente, pero ¿qué es lo que quisiera la gerente general para la beneficencia? Bueno, nosotros estamos trabajando en el logro de convenios con diferentes entidades. El Ministerio de la Mujer nos está aperturando puertas con otras instituciones. Estamos trabajando para ver si la embajada de Estados Unidos también se suma. Y bueno, hemos firmado un contrato con la TINCA, la empresa TINCA, hace unos meses. Recién se está ejecutando porque es paulativo. Ellos nos dan un porcentaje de sus ventas, de unas rapitincas, que ya van a estar acá en el mercado. Y la gente de Iquitos va a poder con eso colaborar, por ejemplo, con nuestros servicios sociales como son CEAPAN y el comedor infantil. Lo que queremos para el próximo año es realmente que nuestro CEAPAN, nuestro asilo de ancianos, como todos los conocen, sume y pueda albergar a muchos más adultos mayores. ¿Cuántos tienen ahorita? Tenemos 40 adultos mayores. Cuando hemos iniciado en enero de este año teníamos 34. Estamos ya en 40, pero la idea es llegar hasta enero del próximo año a un aproximado de 48, 50, según también lo que se pueda albergar. Ahora, este CEAPAN, ¿tiene ancianos albergados ahí que pagan algún sustento para sus familiares o no? Los que están ahí no, no pagan nada. ¿Familiares? Quizá en algún momento algún familiar se acercó a dar una colaboración voluntaria, pero en este momento no. Ninguno de los que está ahí, algún familiar está haciendo eso. Salvo alguno, me parece que le llevan alguna medicina especial que tome, pero el resto nosotros lo cubrimos todo. Es medicina. El doctor que está ahí, tenemos enfermeras, técnicas en enfermería, nutricionista, tenemos personal terapeuta, una psicóloga, asistente social y todo el personal administrativo, cocineros. O sea, es realmente bastante las personas que trabajan ahí y contribuyen con ellas. Qué bueno. Muchas gracias entonces y éxitos en estos 126 años de la Sociedad de Beneficencia de Iquitos. Éxitos. Muchas gracias. Invitar a todos, por favor, que acudan. Va a haber también un festival de viandas hecho por todos los trabajadores. Va a estar muy bonito, una noche divertida de celebración y para dar realce por estos 126 años.